La Iglesia nos recuerda que debemos creer en Jesucristo, el Hijo de Dios que se hizo hombre para darnos la salvación, el Redentor que con su misterio pascual abrió las puertas de la vida, de la luz para cada uno de nosotros, y con su acción salvífica nos hizo hijos de Dios, templos del Espíritu y discípulos suyos. Creo en Jesucristo, el Hijo único de Dios que nació de la Virgen María, que murió, resucitó para darnos la salvación.